Y siempre lo será, es una chica excelente, es una chica excelente, y siempre lo será. Y siempre lo será, es una chica excelente. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, y siempre lo será, es una chica excelente. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.